Un hombre es agredido con un arma punzocortante y otro a golpes en diferentes hechos. En el primero de los casos, policía investigadora abrió una carpeta de investigación sobre la agresión con un arma punzocortante a un hombre. El afectado, quien se encontraba ya en el hospital del IMSS, un hombre de 27 años de edad, indicó a las autoridades que él caminaba hacia su domicilio cuando de pronto un desconocido salió a su paso y sin mediar palabra lo agredió con un arma punzocortante en la parrilla costal y abdomen. Familiares, al percatarse de lo sucedido, lo trasladaron al hospital del IMSS a bordo de un vehículo particular para ser atendido por médicos de guardia. En el segundo hecho, personal de la Fiscalía se entrevistaba con el afectado, que fue herido a golpes en el Hospital Regional de Lagos de Moreno. El afectado manifestó que cuando caminaba por la noche en la avenida El Tepetate de la colonia Cañada de Ricos, tres sujetos salieron a su paso y lo agredieron sin motivo alguno, y más tarde fue trasladado por socorristas de Lagos de Moreno al Hospital Regional para ser valorado y atendido por médicos de guardia. Hasta el momento, no hay ninguna persona detenida, pero las autoridades le abrieron una carpeta de investigación para resolver los dos casos.